El Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva en Zaragoza no podrá abrir el próximo mes de septiembre como centro educativo ni privado ni tampoco concertado. Así ha matizado el gobierno de Aragón las declaraciones hechas esta mañana por el consejero de presidencia en las que aseguraba que si el centro cumplía la normativa podría abrir como colegio privado. Las familias insisten en que sólo admitirán que sus hijos estudien en el Ánfora, mientras los responsables del colegio insisten en que está listo para abrir. El informe desfavorable emitido por el gobierno de Aragón no da autorización al centro Ánfora para abrir como colegio el próximo curso. Así lo ha matizado esta tarde el Ejecutivo Autonómico tras las declaraciones del consejero de presidencia. El gobierno mantiene que las instalaciones no garantizan la seguridad física de los niños ni cuentan con seguridad jurídica. Y recuerda que la autorización provisional se hizo a medida del centro y no en el marco de la legalidad. Hay informes desfavorables hechos por la intervención delegada, hay informes desfavorables hechos también por algún inspector respecto al preconcierto que firmó la anterior consejera. Y estamos hablando también de seguridad física. Es decir, las decisiones que ha tomado el gobierno de Aragón están para preservar la seguridad de los niños que deberían de acudir a ese colegio. Una noticia que ha llegado a cuarte en plena jornada de puertas abiertas. Hoy las familias han podido recorrer el centro por dentro. Ellos tienen claro que es aquí donde quieren que estudien sus hijos y así lo han manifestado. Estoy deseando de que esto se abra y que mis chicos vengan aquí al cole. Dicen que es un mal menor ir a una caseta teniendo este centro aquí. Sale el consejero de presidencia diciendo una cosa, a las tres horas se dice otra, hay un informe, el otro dice otra cosa, el ayuntamiento dice que está bien, la DGA dice que está mal. Al final esto es los niños y los niños son 165 niños que están sin escolarización en estos momentos. Los responsables de la cooperativa encargada defienden que han cumplido con los requerimientos y dicen sentirse desorientados. Ya no sabemos por dónde tirar. Nosotros seguimos con nuestros abogados, están informados de todo y están planeando las acciones que tienen que tomar en cada momento. A esta visita al centro Ánfora se han sumado representantes de partidos de la oposición como Ciudadanos y PP. Los populares señalan que el gobierno viste de problema técnico lo que a su juicio es un caso de sectarismo preocupante, mientras que Ciudadanos asegura que retirar el concierto es el pago que el PSOE hace al apoyo de investidura de Podemos.